La presunta agresión que recibió una regidora de Tecanto por parte del director de aseo urbano del ayuntamiento de ese municipio debe de ser investigado por las autoridades sin distingos partidistas, manifestó la diputada Priístele César Avia Cruz, presidenta de la Comisión de Equidad de Género en el Congreso local. Definitivamente yo creo que no, todo hecho de violencia debe de ser juzgado. ¿No debe de haber distingos entonces? Definitivamente no debe de haber distingos de partidos políticos, aquí se presume que hubo una agresión y que se haga la investigación correspondiente. Señaló que no se puede permitir ningún acto de violencia en contra de una mujer y las leyes aprobadas recientemente por el legislativo a favor del respeto de sus derechos deben de aplicarse correctamente por las autoridades. Acudan a las instancias correspondientes, aquí tenemos el centro de justicia para mujeres, allá pueden darle asesoría legal, pueden conducirla hacia donde ella debe de llegar, porque pues definitivamente nosotros no estamos de acuerdo con la violencia. Nosotros estamos para darle seguimiento a lo que va a pasar, nosotros estamos para vigilar que se cumpla la ley. ¿Y el exhorto a las instituciones cuáles? Pues definitivamente que se le dé el seguimiento debido a este caso, así como a todos los casos que se presentan en el Estado. Con imágenes de Adrián Castillo, Domitilaco, Notivisión.